La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tus penas La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tus penas Canta y olvida tu dolor, canta y olvida tu dolor La soledad es mala consejera La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tu dolor, canta conmigo y olvida tus penas